El club atlético de San Luis anunció la llegada de un nuevo jugador, se trata del mediocampista mexicano Javier Güemes. El nacido en Culiacán tiene la experiencia de jugar para clubes como Dorados, Tijuana, América, Querétaro y Toluca, equipo del que proviene. Además, fue seleccionado nacional entre los años 2014 y 2015, año en que disputó la Copa América en Chile. Güemes llega al Atlético de San Luis como préstamo y se espera que el día de mañana se integre a los entrenamientos con el resto de sus compañeros.